El Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Martín de los Andes sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo primero, sustituyense el artículo 1 de la ordenanza 9.724, año 2013, por el siguiente. Artículo primero, aprueba C. El aumento de las tarifas del servicio público del transporte urbano de pasajeros de acuerdo a los valores y etapas consignados en el siguiente cuadro. Primera sección, 15 pesos con 84. Tercera sección, la segunda sección, todos sabemos que tiene valor cero, ha sido incorporada a la tercera sección que es la llamada XB. 17 pesos con 60 centavos, boleto estudiantil primario 3 pesos con 52 centavos, boleto estudiantil secundario 5 pesos con 28 centavos, boleto estudiantil terciario y universitario 8 pesos con 80, boleto estudiantil secundario fines de semana, feriados y vacaciones 8 pesos con 80, boleto para jubilados y pensionados 10 pesos con 84, recordando que sobre este valor se aplica el beneficio de subsidios implementado por el sistema SUBE que es del 55%. Y en el boleto combinado, 24 pesos con 64 centavos. Artículo tercero, artículo segundo. Notifique que será presente a la empresa de Expreso Colonia a efectos de que la misma dé a conocer las nuevas tarifas vigentes, colocando en todas las unidades móviles un cartel indicativo, dando cuenta de las nuevas tarifas y la fecha de entrar en vigencia de la misma. Artículo cuarto, deroga C, este sería el artículo tercero, deroga C el artículo segundo de la ordenanza número 11.707 del año 2017. Incorporamos la moción debatida anteriormente. Incorporamos como artículo cuarto que dice, encomienda C al Ejecutivo Municipal a gestionar ante el Gobierno Provincial asistencia y políticas de subsidio debido a la grave situación planteada y a la serie de dificultades provocadas por la menor incidencia de subsidios nacionales en el transporte público de pasajeros. Y artículo quinto, como es que sea el Departamento Ejecutivo Municipal. Ponemos el tema de votación, señores concejales, votamos por la afirmativa. Se aprueba por mayoría, ocho votos a favor de los concejales, Gerardo Lloró, Liliana Ramos, Daniel Vincen, Carlos Moreno, Sergio Binkerman, José María González, María Esther Juárez y Néstor Cuño. Y los votos en negativa de los concejales Martín Rodríguez y Rodolfo Manso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!